Buenos días amigos y suscriptores de YouTube Salió una nueva noticia, un nuevo rumor Sobre de que Huawei el próximo Mate 30 No tendrá las aplicaciones de Google Hay mucha confusión alrededor de esta noticia Entonces aquí quiero tratar de aclarar algunos puntos Vamos con el logo y comencemos con el video Ok, la noticia viene directamente desde Routers Dice Huawei plans high-end phones land under the cloud of Google Ben Que Huawei planea lanzar sus dispositivos de alta gama Debajo de la nube del baneo que tiene con Google Una forma diferente de decir que posiblemente El Mate 30 y el Mate 30 Pro vengan sin las aplicaciones y servicios de Google Esto no incluye Android, eso es algo que hay que aclararlo Android va a venir en el dispositivo, no es que va a venir sin Android Ok, aquí es que Google no ha podido conseguir las licencias de los Estados Unidos Para poder venderles o darles, como sea que yo haga en el negocio A Huawei, mira fíjate aquí Huawei va a poder usar una versión de Android Porque Android es open source Sin caer en falta con los Estados Unidos Pero las Google Apps solamente pueden ser usadas en Europa Sobre una licencia pagada Ahí hay un tema de que ya parece que en Europa sí Huawei Technology planea seguir adelante Con el lanzamiento de sus nuevos teléfonos inteligentes Hablando específicamente del Mate 30 y el Mate 30 Pro Que ya va a ser anunciado ahora en septiembre A pesar de que es posible que no pueda ofrecer el sistema operativo Android oficial de Google Y las aplicaciones ampliamente utilizadas como Google Maps Le dijo un ejecutivo a Routers Y aquí es donde yo quiero hacer énfasis Que esto, yo me comuniqué con la gente de Huawei Para ver si decían algo al respecto Y ellos no comentan sobre rumores Esto es todavía un rumor Algo que alguien de Google está diciendo Pero no es algo oficial Que Google diga Mira, ya hubo una vez que sí lo hicieron oficial Cuando Donald Trump hizo el baneo Ustedes vieron que se subió mucha noticia A Huawei sin Android A pesar de todo eso no pasó nada Le dieron 90 días Y después, hace una semana atrás Le dieron 90 días más Así que yo lo que quiero es como que no Asustar a la gente Decirle, no, va a venir sin Android Obviamente va a venir con Android Pero aquí se está hablando Haciéndose mucha énfasis en las aplicaciones Aquí dice Un portavoz de Google dijo a Routers Que el May 30 no se puede vender Con aplicaciones y servicios de Google Con licencia Debido a la prohibición de las ventas A Huawei de los Estados Unidos El aplazamiento temporal Que el gobierno de los Estados Unidos Anunció la semana pasada No se aplica para los nuevos dispositivos Como por ejemplo el May 30 Eso es lo que dijo el portavoz Las compañías estadounidenses Pueden solicitar una licencia Para productos específicos Para que se extendieran las excepciones Pero Google no ha dicho Google, que es parte de Alphabet No dijo si había solicitado una licencia Para ofrecer sus aplicaciones y servicios Conocidos como Google Mobile Service Aunque en el pasado dijo Que quería continuar suministrando a Huawei Eso es otro punto que hay que tener claro Todo esto no es Google versus Huawei Esto es los Estados Unidos Y Huawei siendo la empresa que es una empresa Gigante, corporativa y todo eso No le va a decir a Google Que hagan algo ilegal ¿Me entiendes? Si hay que cumplir con las leyes En los Estados Unidos Lamentablemente hay que cumplir Ahora, no se asusten Ya la fecha se está acercando Ya el día, el mes Está muy cerca Va a ser ahora en septiembre Y ahí veremos la realidad Veremos con cuál será el plan de Huawei Si, bueno, hay opciones Retrasar el dispositivo Hasta que se diga algo Lanzar el dispositivo con Android Y las aplicaciones tendrían que ser instaladas después O lanzar el dispositivo con su nuevo sistema operativo Que ya ellos tienen un tiempo trabajando Y hemos hablado de eso Hay que ver cuál será la jugada de Huawei Yo estoy seguro que Huawei no va a decir Bueno, nos vamos a olvidar No vamos a lanzar el Mate 30 Vamos a dejar que la empresa quiebre Eso, téngalo por seguro Que eso no va a pasar Ellos van a buscar la vuelta ¿Me entiendes? Por eso ellos tal vez no han dicho nada De manera oficial Pero yo aquí me voy a mantener Informándolos Si ellos dicen algo Yo espero estar en ese evento Yo espero ser uno de los primeros Que pruebe el dispositivo Y hacerles un Bueno, unas primeras impresiones Ver qué nuevo va a traer Que la cosa se ponga interesante Mi gente Eso ha sido todo por este video Si les gustó, como siempre Un momento arriba Marcianotech Cierra sección Estuvo bien ver la parte del sueño Y de la vagina Ya lo paras ¿Quién? ¿Y tú no lo paras ya? O sea, ¿cuál es eso del sueño Y de la vagina ahí? Posiblemente Edita Edita el sueño Tú me como que más despierta Se acabó el presupuesto ¿Por qué yo tengo tantos sueños? Yo me acosté a mil horas Ah, yo dormí mal anoche, loco Sin aire acondicionado La tormenta Dorian No llegó Pero causó estragos en mi casa